Dame de tu luz y tu verdad Que tú seas mi compañero En mi caminar En tu abrazo quiero descansar Eres mi fuente de vida Para siempre te voy a adorar Quiero más No quiero nada más Yo quiero más Lo único que quiero es más de ti Te necesitas Lo cantamos Vamos Yo quiero seguir tu voluntad Que mi rumbo no desvíe En dificultad Mi mirada quiere tibijar Eres dueño de mis días Para siempre te voy a adorar Quiero más Lo único que quieres más de ti Vamos El que pide, recibe El que busca, encuentra Al que llama y persiste Le abrirás la puerta El que pide, recibe El que busca, encuentra Al que llama y persiste Le abrirás la puerta El que pide, recibe El que busca, encuentra Al que busca, encuentra Al que llama y persiste Le abrirás la puerta El que pide, recibe El que busca, encuentra El que busca, encuentra Al que busca, encuentra Al que llama y persiste Le abrirás la puerta Quiero más Quiero más No quiero nada más Yo quiero más Lo único que quiero Quiero más No quiero nada más Yo quiero más Lo único que quiero Lo único que quiero Más de ti